Orando con la Palabra Ven Espíritu Santo, te pedimos que nos ilumines, que nos ayudes, que despiertes en nosotros la fe y la esperanza. El Evangelio nos presenta hoy a los fariseos que se ponen a discutir y piden un signo. Y nuestro Señor Jesucristo suspiró y dijo, no hay signo, ¿por qué esta generación pide un signo? Ya los signos están dados. Esto lo he compartido yo muchas veces cuando llega este texto. Porque a veces la gente dice, Señor muéstrame un signo. ¿Cuál signo? Ya antes de que pidieras en oración, ya el Señor te habló. Solo que tenemos que estar atentos para leer los signos con los cuales el Señor se ha manifestado en tu vida y en mi vida. Por lo tanto, el Señor habla a través de signos. Fíjate que en el nacimiento de Jesús dice, encontrarán a un niño acostado en un pesebre. Un pesebre. Ese será el signo. Y nuestro Señor Jesucristo quiere que tú aprendas a leer esos signos. Mateo 16 dice, ustedes saben cuándo va a llover, cuándo no va a llover. Saben identificar esos signos. ¿Y por qué no saben identificar, interpretar los signos de la presencia de Dios en la historia? Porque cuando nosotros decimos, muéstranos un signo, significa que no estamos recibiendo ninguno. Pero cuando nosotros le decimos, Señor dame luz para interpretar los signos, que es otra cosa. Y eso es lo que Él quiere. Amén. Orando con la palabra.